¡Vamos, pegadle! ¡Acabad con él! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Basta! ¡Quietos! ¡Esto no es asunto vuestro! Ya he tenido demasiada paciencia. ¿Queréis pelear? ¡Pelead conmigo! ¡Pelead conmigo! ¡Pelead conmigo! ¡Eh! ¿Habéis visto cómo pega a Chen? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué padre! ¡Vamos! 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 ¡Vosotros! ¿A qué estáis esperando? ¡Largo! ¡No, señor! ¡Largaos! ¡Largaos aquí! ¡Adentratos! ¡Muerdes! ¡Bien! ¡Gargaos! ¡Bien! ¡Buenos días! Chen Chao Wang, ven a mi despacho inmediatamente. ¿Qué pone? Lelo Tukun. Oh, se refiere a Chen Chao Wang. Dice que ha sido nombrado capataz. ¿Y qué pasa con el otro? Pues resulta que ese idiota se ha quedado sin empleo. Se ha hecho justicia. Sí, ahora Chen será nuestro líder. ¡Sí! Nuestro hermano mayor de China. Desde luego. ¡Eh, gracias, mi vida! ¡Largo! ¡Lárgate! ¡Eh, ahí viene! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eh, sí! ¡Muy bien! ¡Largate! ¡Largate! ¡Muy bien! ¡Largate! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!